¿Dónde chucha está Jhin, weón? Ah, que está. Qué legras, weón. Bueno, no puedo cambiar de apariencia, weón. Con... Mosca. ¿Quién mierda es Mosca? No sé, weón. Ah, sí. Ok, te haré mierda. Sorry, yo... Los primeros son fáciles. Rata, eh. Listo. Vamos, weón. Ya, weón. Es un... Puto robot. No, 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 no. Cobrón, que te quiero bailar, hija de puta. Toma. Putero, pasé en la... A ver, el huevo. O sabe que Diereri me cae en esta hueva. O sea, esa hueva baja como mierda, o. Si me cae, yo. Puta madre. Vale, vale. No. 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 No me acuerdo como es así el especial, weón. Chasumare, mamá Sálta acá Puta, este on te hace mierda Ah, no, me estoy guayando con el TAS, huevón Creo No me acuerdo ¿Por qué me pica la mano? No lo sé, huevón Fierra, este es fielo Fierra, huevón Fierra, huevón Deja hacer tus poses, huevón Fierra, huevón En el dojo de Heihechi Wow, cheva Esos son chevas Bien Bien Yo soy un Mario Me ha confiado Oh, puta madre Viejo cabrón Jajaja Puta, se murió el Tokio Tamares, qué huevón No No No, su ulti Día, me cago A la mierda Puta, madre No Huevón, qué roto este viejo cabrón Puta, debo matar al Tokio No, joder No, huevón Mierda Paz, huevón Ahora con Shhh Kazumi Huevón Esta mierda, está rota Su lado malo, está rotísima Esta concha Es una Se tigre, cabro Qué talcito, mi verga Te doy Esta Puta, madre Deja de spamear La Puta, pelea Pellín No te cabrees Uff Esa mierda Esa mierda Deben sacar en En Tekken En el próximo Tekken Deben sacar la skin de X Con alas Esa huevada Sin agarra No No La puta Mare No 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 Me ha matado Ahora Puta Era que le huele el cuello causa Puta Termino, el juego Weyvón O sea, tú te No Tú te compras el juego Y termina La mierda Adiós